Licor de naranja, toma uno. Pues estuvo bien que participáramos la carrera de ingeniería en audio y la de cine. Cuando hay vacaciones pues es lo padre de esta escuela de que te brinda la posibilidad de seguir ejerciendo y de una forma divertida y diferente. Hay ciertas materias multidisciplinarias que nos ayudan a abrirnos diferentes mundos porque cada carrera tiene una razón de ser. Nosotros conectábamos cámaras, veíamos ángulos y entonces nos teníamos que empatar las dos carreras para que todo saliera bien. Cuando hay colaboración de muchas personas creo que se hacen mejor las cosas y con más calidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 140 de Extended V. Este podcast de tecnología, gadgets, videojuegos, cultura digital y todo lo que le interesa a los entusiastas de la tecnología que además tienen el corazón de esperarnos 15 días a que hagamos otro programa. Sean de nuevo bienvenidos. A mí me pueden seguir en Twitter en arroba Salvador Lad. Ni que fueran nuestras vacaciones más largas. Pues no, ¿verdad? Ya me estoy poniendo muy fresa. Sí, a mí me pueden seguir en arroba iVincent-vegan. También pueden seguir la cuenta oficial de este programa en arroba Extended V. Y nos pueden escribir a podcast arroba ladaga.com. Y también, ya perdí la práctica, después de 15 días de no hacer programa ya perdí la práctica. Y también pueden, recuerden que ustedes pueden votar, pueden sugerir y votar los temas de los cuales hablamos aquí semana a semana en un Google Moderator que ponemos para ustedes, para que ustedes suban las notas de interés y hagan la botiza loca que fue lo que pasó en estas dos semanas. Y pueden enfrascarse en esas bonitas batallas entre ingenieros. Ingenieros y informáticos. Y chicos cool con deche. Así es. Entonces, esto de Google Moderator lo pueden revisar en ladaga.com-moderator y ahí pueden darnos sus notas y sus votos. También recuerden que este programa se transmite en vivo. En vivo todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Tiempo Ciudad de México. ¿Qué onda empezamos tan tarde? Hoy, extrañamente, solo 15 minutos de retraso. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Pues nada, entonces recuerden ladaga.com-live. Que de hecho quiero agradecer a todos los que ya están aquí conectándose. Ya hay gente en el chat. Pues vaya, interactuando con nosotros. Les agradecemos mucho, mucho, mucho por vernos en vivo. Pero también le agradecemos a todas las personas que semana a semana nos descargan vía iTunes. Recuerden, pueden entrar al iTunes Store. Buscan la daga y ahí les aparece Extended V. También a todos los que nos ven a través de ladaga.com. Claro, a través del portal. Y pues bueno, ya, son todos así el chingo de lugares para que nos puedan ver. Y en YouTube. Ah, no es el llano. No, sí, en YouTube ya. Pero, ¿ya otra vez completos? Otra vez completos, sí. Luego te platico. Bueno, ahorita lo platico en el programa. Pero pues bueno, vamos a darle las notas a mí. Porque hay mucho de qué hablar en estos últimos 15 días. Bueno, como ya se dieron cuenta y ya lo repetimos varias veces. Llevamos dos semanas sin hacer programa. Por diferentes motivos no habíamos podido reunirnos en jueves. Y pues bueno, ahora que ya estamos reunidos, estamos viendo que el Google Moderator justamente de los últimos, de las últimas dos semanas, que se quedó en el programa 140, pues tiene ya muchos votos. Se sugirieron alrededor de 15 notas diferentes y se lograron más de 50 votos. Muchas, muchas gracias a todos por su interés en las notas que comentemos aquí en este programa. Vamos a darle a la primera, amigo, que de hecho es una nota que, pues es como una, no quiero decir meme, sino se hizo una, se hizo muy famosa una infografía a raíz de la película de Batman, que de hecho la última vez que nos reunimos hace dos semanas. Un día antes. Era el fin de semana del estreno de Batman en México. Hace ese mismo día lo estrenó en la noche. En la madrugada. Y bueno, ya había pasado una semana del estreno de Batman. Ya no se quemaba ningún cine en México. Todavía no se quemaba ningún cine, ya había acontecido la tragedia de Colorado, en fin, pero, pues bueno, dimos nuestras expectativas objetivas y tal vez no tan objetivas sobre la película de Batman. Y sin que empecemos con un trolling al respecto, creo que la película entrega lo que estábamos esperando. Batman. Fue muy buen cierre de la trilogía. Batman, Dark Knight Rises. Entonces, hay gente que, fíjate que he hablado con gente, esta última película de Batman, hay gente que la ama o la odia, ¿no? Entonces, este, pues bueno, sale la película de Batman, se genera una expectativa muy fuerte, le ha ido bien en el cine, a pesar de los problemas de taquilla que pudo haber tenido en Estados Unidos por la tragedia de Colorado. En el resto del mundo le ha ido muy bien, la crítica, insisto, hay gente que la ama, hay gente que la odia. Ha habido críticas que dicen que es la película perfecta y hay gente, bueno, hay críticos que hablan sobre la per película de Batman en la historia. Entonces, está súper dividido, súper polarizado. Y bueno, justamente al respecto del tema de Batman, pues bueno, ustedes saben que en internet actualmente está esta nueva manera, y nueva entre comillas, pero vaya, sí es una nueva manera de expresar datos, que son las infografías. Y pues bueno, hubo una infografía que lanzó el portal Mashable, que, este, Mashable, perdón, que continuamente lo estamos citando aquí en el programa. Y bueno, se... Que realmente la infografía no es de ellos, pero ellos se... Ellos la hicieron popular, porque de hecho, sí, efectivamente, la infografía viene de un portal que se llama monysupermarket.com, que en su casa lo conocen. Entonces, a través de Mashable, empezaron a hacer popular esta infografía, que habla justamente sobre el personaje de Batman, que creó Christopher Nolan, este director tan bueno, y a mí, para mí, se ha convertido en uno de mis directores favoritos. Para mí, Memento es una obra de arte, la trilogía de Batman es una obra de arte, ¿cómo se llama? Inception, para mí es una película increíble. Para mí, Inception se convirtió en The Matrix de esta década, y bueno, hasta ahorita. Y, pues, no sé, güey, es extraño ver que Christopher Nolan genera un personaje de Batman que tiene vida propia, que es un personaje de Batman diferente al de todos los demás. Porque, bueno, si no fuera por este... ¿Cómo se llamó el director que siguió a Tim Burton en las trilogías de Batman? Schumacher. Schumacher. Michael Schumacher. No, ese es un corredor de autos, güey. Es Schumacher, pero no me acuerdo de... Si alguien se acuerda, y nos puede decir en el chat, en el chat, ¿cómo se llamó este director de las películas? Que, güey, para mí fueron las películas más baratas, más feas. Esta película de Batman 1 y 2, las dos que dirigió Tim Burton, pues creo que tenían la estética adecuada de Tim Burton, güey. No sé si opines igual que yo, pero ese primer guasón de Jack Nicholson era muy bueno. Joel Schumacher. Joel Schumacher. Bueno, pues, Joel Schumacher, hasta donde quiera que estés, te mando todo mi odio, cabrón. Y de veras... Me convirtió Batman en las luces neón. Lamentada de madre más grande del mundo, porque Joel Schumacher por poco y destruye la franquicia. Esa película de... De hecho, la mató por un buen rato. La mató, cabrón, güey. Esa película donde sale Arnold Schwarzenegger como el señor frío, que, por cierto, sale Bane en esa película, pero es el Bane que responde a la historia original de Batman, que es un Bane generado por Paul Shaw Navy, que es un mexicano que está adicto a los esteroides y Paul Shaw Navy lo tiene ahí como hechizado. Y recuerden que la trilogía de Christopher Nolan, que empezó con... De hecho, si tú tuvieras que escoger cuál ha sido el mejor, el peor de los Batmans, ¿a quién escogerías? No, yo creo que en primer lugar, a mi gusto, y a lo mejor los puristas aquí es donde se espantan, para mi gusto el mejor Batman siempre será el de Christopher Nolan, o sea, este Batman de ahora. Yo sé que Christian Bale es súper antipático, a mucha gente le caga a Christian Bale, no lo soportan, pero a mí se me hace el mejor Batman, güey. ¿De acuerdo estoy? Creo que el mejor Batman lo dejo con el Batman de Christopher Nolan. ¿Y el peor? El peor Batman es el de Joel Schumacher, definitivamente, güey. ¿Qué top? George Clooney. George Clooney. Es que, espérame, pero no porque, es más, no me cae mal George Clooney, güey. No, o sea, tengo buenas películas. George Clooney es muy buen actor, tiene muy buenas películas, pero, ¿estás de acuerdo? Es que, el otro día estaba platicando con un amigo y le decía, güey, es que si tú estás viendo Batman, no me acuerdo cuál es la, donde sale, creo que es Batman y Robin, donde sale George Clooney, es un George Clooney que, de verdad, güey, se estaba divirtiendo al hacer esa película. O sea, George Clooney está cagado de la risa toda la película, güey. O sea, toda la película, hasta en el momento más dramático de la película, George Clooney está así como que, o sea, la cara, la cara de... O sea, cuando está con la esposa de frío ahí en el tubo. Ándale, o sea, la escena súper emotiva y George Clooney se le ve en la cara así de, ¿cómo carajos mi agente me convenció de hacer esto, güey? Este, creo que en segundo, pero, espérame, pero, ¿es tan malo el personaje de Batman de George Clooney? No, 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 no. Ahí te va, ahí te va. ¿Es tan malo el personaje de Batman de George Clooney que no lo hace el peor, güey? Para mí el peor es Val Kilmer por una razón, güey. Porque, si efectivamente, si el Batman... ¿Su nivel de expresión? No, güey, porque si el Batman de George Clooney es el peor, es tan malo, güey, que lo hace como kitsch, güey. Sin embargo, Val Kilmer se lo tomó en serio, güey. O sea, el Batman de Val Kilmer es igual de malo que el de George Clooney, pero ese güey se lo tomó en serio. O sea, ese güey sí dijo, ah, sí me veo bien chingón. Y lo hace que sea ridículo, güey. Michael Keaton a mí me gustaba mucho como Batman, aunque fue muy criticado de que era como una especie de profesor de primaria disfrazado de Batman. Pero creo que hizo bien su trabajo, güey. Definitivamente yo creo que Tim Burton hizo un buen trabajo. A mí el pingüino de Danny DeVito se me hace una obra de arte, güey. O sea, Jack Nicholson... Yo no me pude haber imaginado un mejor guasón hasta el segundo dos de Batman Dark Knight. Porque ahí es donde descubres que habíamos vivido con la creencia de que Jack Nicholson era el mejor guasón. Y realmente, bueno, pues Hugh Ledger cambió la historia, güey. O sea, hoy en día la palabra el guasón es igual a Hugh Ledger. Y, pues bueno, creo que siempre me andan corrigiendo. Es Het Ledger, ¿no? ¿Het Ledger? Bueno, en fin. Amigo, bueno, todo este panorama que estamos platicando creo que debe de estar entre el top 3. Top 5 en superhéroes favoritos por parte de la comunidad geek a nivel mundial. Top 3, yo diría. Yo diría que top 3, güey. Yo era, güey, o sea, yo fui a la noche del estreno y iba con Betty y con mi hermana. Y era yo el único ñoño que traía de su playera de Batman. Así de, ay, vengo a ver Batman. Porque realmente creo que es una historia que tiene una filosofía atrás increíble. Creo que Nolan hace mucho fanservice a eso, güey. O sea, creo que Nolan se da cuenta de que Batman es una historia súper filosófica, súper oscura, que se mete en unos niveles de lectura del pensamiento humano muy cabrones que George Schumacher jamás vio, güey. O sea, George Schumacher dijo, neón en el batimóvil. Ah, huevo, güey. O sea, George Schumacher fue así como que, ¿cómo puedo hacer? Neón en el batimóvil. Toda la película es neón, güey. Neón en todo, güey. Sí, no, no, no. De verdad es que yo si veo a George Schumacher... Las dos de él todas son neonas. Yo si veo a George Schumacher en la calle, güey, le escupo, cabrón, porque estuvo a punto de matar a uno de los superhéroes que más podemos querer en la cultura popular, en la cultura geek también. Y bueno, pero ya le dimos mucho preámbulo, creo que ya fue una gran introducción a Batman. No dejen de ir a ver Batman Dark Knight Rises, es la mejor, el mejor cierre, el mejor final que le pudo haber dado Christopher Nolan a su película, al menos en mi opinión. Güey, la primera escena de la película no tiene madre, güey. La primera vez, así los primeros dos segundos cuando se escucha por primera vez la voz de Dane. Güey, no mames. Te dejó traumado la voz de Bane. Si no les dan el Oscar por la voz de Bane en algo, güey, se los están robando, güey. O sea, estaba leyendo un artículo donde habla que tiene, o sea, nada más para la voz, para la ecualización y para la masterización de la pura voz de Bane, hay alrededor de 10 ingenieros de audio atrás de eso, güey, nada más de la voz de Bane, güey. Y esos son los detalles que cuida Christopher Nolan, cabrón. Está muy cabrón. ¿También con el presupuesto que tienes? Bueno, sí, o sea, bueno, es que también, güey, lo ha hecho muy bien. Cuando hizo Batman Begins no tenía tanto presupuesto. No, y no le creía, porque agarró una franquicia que estaba, o sea, la habían dejado agonizando, güey, la habían pisoteado. De nuevo, Joel Schumacher, chinga tu madre. Este, la dejaron agonizando, la toma Christopher Nolan, y además, güey, la gente fue así de, ah, mira, van a volver a ser Batman. ¿Qué? ¿Se va a basar en el nuevo cómic? ¿El que es a partir de 1990? ¿Con Russell? ¿Eso es una porquería? Y no, güey. Hoy en día, creo que esa historia ha dado las mejores películas, los mejores videojuegos. Recuerda que toda esta saga de videojuegos de Arkham, Arkham Asylum y Arkham City, están basados en esta segunda parte del cómic. Y creo que Nolan se le debe el que Batman esté donde está hoy en día. Pero bueno, ya nos desviamos un chingo, güey. Un chingo. Justamente por todo este preámbulo que estamos haciendo sobre Batman, pues Mashable lanza, bueno, publica una infografía hecha por este portal que les comentábamos, que tiene una premisa muy chingona, ¿cuánto cuesta ser Batman? ¿Cuánto costaría en la vida real ser Batman? Bueno, amigo, te cedo el honor, porque es un honor, güey, te cedo el honor de que nos hables sobre la indumentaria del Caballero de la Noche, güey. Comencemos por las máscaras estas de grafito que manda hacer Alfred y desperdician un montón. Así es. Un milloncito de dólares. Cada una, güey. Después, el sistema de proyección de retina que usa... 10 mil dólares. El peto de fibra de carbono reforzado, mil ciento cincuenta dólares. La armadura de Kevlar, tres mil dólares. Los... Como coderas de Kevlar, ciento cincuenta dólares. La concha de Kevlar, güey, muy importante la concha de Kevlar. Muy importante la concha. Mil dolaritos. Las navajas para los antebrazos, mil dolaritos. Los guantes de Kevlar, ciento cincuenta dólares. Kevlar con Nomex. Kevlar con Nomex. Ah, la capa de memoria, güey. Esta capa que electrifica si tiene memoria. Cuarenta mil dolaritos. En verdad existe esta tela, güey. De hecho, yo tengo entendido que todo la... O sea, que cuidó mucho Nolan, que la parte de la tecnología de lo que iba a ocupar el personaje de Batman... ¿Cuál era? Estuviera basado en proyectos, en proyectos o en prototipos de armamento militar, güey. Y hay una tela que sigue patrones de acomodo de acuerdo a una programación. No sé, güey. Lo estaba viendo en un documental que pasaron en Discovery Channel sobre tecnología militar. Donde te hablan de, por ejemplo, justamente el Nomex en las suelas de las botas militares marca Oakley. Que casi, o sea, que esta es parte de la indumentaria del ejército de Estados Unidos. Que tiene unas botas, güey, marca Oakley con una suela, con un material donde has de cuenta que no hace ruido. Pero no hace ruido al grado de que tú... O sea, imagínate que el soldado está en combate y de repente está en la oscuridad y anda buscando al enemigo. Y hay, imagínate que hay cristal roto en el piso. Entonces, imagínate que, pues, pisas con el pie y se escucha el tronido del cristal. Pues, te disparan y te mueres, güey. Sí, ahí te cargas. Estas botas no hacen ruido aún triturando el cristal roto en el piso, güey. O sea, ese tipo de tecnología militar que Nolan y su equipo fue muy, muy, muy cuidadoso de tratar de no salirse tanto de un aspecto de realidad. Digo, de repente sí hay una cierta cantidad de tonterías que sí están muy jaladas de los pelos. De entrada el auto, pero en términos de su vestimenta, su armamento, está basado en tecnología militar. En fin, el costo del outfit completo de Batman está, creo que me parece que está hasta abajo, güey. No, de hecho no viene. No viene por... Bueno, habría que hacer la suma, pero estamos hablando de alrededor de... Pa, 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 pues como un millón y medio de dólares, güey. Eso, el... Como un millón cien. Eso la vestimenta, güey. Ahora, sobre... Como un millón cien mil dólares, tiene razón. Ahora, la siguiente parte de la infografía son los vehículos, güey. Los vehículos. Aquí hay una serie de polémica al respecto de algo que, pues, es muy importante en la franquicia de Batman, que es el automóvil. El batimóvil. El batimóvil. Y, pues, bueno, se habla de que el famosísimo Tumbler, The Tumbler, este vehículo que propuso Christopher Nolan, que es una combinación entre tanque, automóvil y vehículo utilitario militar, este, pues, bueno, se propone que tendría un costo de 18 mil dólares. Me dicen en Twitter. ¿Se imaginan a Ricardo Salinas Pliego conduciendo su batimóvil en el segundo piso? Pues no se lo tienen que imaginar. Tiene un Lamborghini Murciélago. Entonces, imagínatelo con su Lamborghini Murciélago. Es lo mismo, güey. Este, vaya. También lo infraccionan en el segundo piso. Ahí te va, güey. The Tumbler, 18 millones de dólares. The Batpole. Este es mi favorito, güey. O sea, yo sí me compraría, si existiera a la venta un Batpole, yo sí me lo compraba. Fíjate que, digo, yo que pasé por esta etapa de la moto, güey, después de ver las escenas y todo, me queda así como que, híjole, creo que el Batpole sí es una de esas banderas que se sale bien cabrón de la realidad. De la verdad, sí. Muy cabrón. Bueno, proponen que si existiera el Batpole, costaría millón y medio de dólares. Y el siguiente es uno que no me gusta. Fíjate que a mí me gustó, me gustó el efecto que genera en la película, pero siento que sí fue un vehículo que dentro de la franquicia de Batman no tenía tanto estilo, pero Nolan le dio ese estilo, güey. Yo lo sentí como, a ver, en la primera sacamos el Tombler, en la segunda sacamos el Batpod, tenemos que hacer algo para la tercera y la sentí como muy forzada a la salida. No lo sentí tan forzado, güey, porque, güey, digo, spoiler alert, spoiler alert, la manera en como termina la... Güey, dos semanas después, ya la tuvieron que haber visto. Bueno, ok, no puedes llevar a cabo un guión donde Batman va a sacar una bomba nuclear de Ciudad Gótica si no es con algo que vuele, güey. O sea, que se la iba a echar en la guantera del Tombler, güey, no mames. La cargas en la moto, güey, y te vas. En fin, bueno, este nuevo vehículo que sacan en la película de Dark Knight Rises, que se llama The Bat, simplemente, el murciélago, está proyectado para que costara 60 millones de dólares. La residencia, este tipo de cosas... O sea, cuesta más que el carro, güey, me compro carro, moto y... tres carros, tres carros y dos motos, güey, con el Bat. La residencia está muy cabrona, se está hablando de que la mansión de Bruno Díaz, junto con la Baticueva, estaría costando alrededor de 600 millones de dólares, güey. Nada más, güey. Nada más. El costo de los honorarios... De Alfred. De Alfred. Anualmente ascienden a 80 mil dólares, más los gastos de manutención, hablamos de otros 150 mil dólares. Estamos hablando de 250 mil dólares al año. 230 mil dólares al año. ¿Qué más, güey? Bueno, los gadgets, como las pistolas, las granadas, todo esto. El entrenamiento, por ejemplo, se habla de que el entrenamiento de Batman debió de haber costado alrededor de 213 mil dólares, güey. O sea, ir con los caballeros de la... ¿Cómo se llama? La legión de los caballeros de la noche. A que te entrenara Ras Alguú, costaría más de 200 mil dólares. Aprender a volar aviones militares, ser un experto calificado en el uso de armas. Y varios... Varios grados académicos. Varios grados académicos de ingeniería. Que, por cierto, aquí esto... ¿Te fijas cómo tienen una tendencia? No, no, es que si es un superhéroe, tiene que ser ingeniero. Híjole, no tiene nada de ingeniero Batman. Es que es lo que te iba a decir, o sea, el cómic lo dice francamente. O sea, Bruno Díaz no es un ingeniero. Bruno Díaz no tiene una ingeniería. De hecho, si son puristas, 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 hay un especial que pasa de repente en History Channel que habla sobre la historia del cómic de Batman. Las primeras versiones del cómic de Batman, te estoy hablando de las antiquísimas, hacen breves, breves menciones de que la formación en estudios de Bruno Díaz sería en todo caso economía, güey. O sea, sería un experto financiero, pues. Una persona experta en finanzas, que no tiene nada que ver con ingeniería, pero bueno, sí hay como que una especie de prejuicio popular a que... No, bueno, sí, sí. Como tiene un chingo de gadgets. Esta fue la nota más votada. Sin embargo, tenemos también lo que fue una de las notas menos votadas. Pero me voy a saltar a eso porque no le quiero dedicar mucho tiempo, güey. ¿A cuál? Aparte, vamos a como que anteponerlo, ¿no? Bueno, justamente sale todo, se hace todo este movimiento por esta infografía de cuánto costaría ser Batman. Y de repente como que siento que los chavos que fueron a ver la película de Batman al cine y no se sintieron tan identificados. Y que traían sus dos Nextel, su viper, su celular, el iPhone con una pinche funda así gigantesca. ¿Ustedes son de batería auxiliar? Sí, ándale, güey, con su funda de batería auxiliar en el iPhone. Este, con botas Dr. Martins, este, con una nava, así con un multitool aquí, güey. Así en el cine, en el cine con tus palomitas, tu refresco y el multitool. No, güey, de esas que llega la película y seca su lamparita para subir las escaleras. Güey, con el multitool en el cinturón, con sus palomitas, el refresco y el multitool. Por si se ofrece. Bueno, para un dude de este tipo, que por cierto yo creo que ya los dos o tres que nos estaban viendo que ya encajaron en la referencia ya se fueron de la página, güey. Pero bueno, este, imagínense que termina de ver la película y dice, no, pero eso no tiene nada que ver con el verdadero superhéroe. Con el verdadero superhéroe que admite en el cómic y en todas las películas habidas y por haber, el verdadero superhéroe que lo admite y que lo dice de frente, soy un ingeniero. Y pues nada, güey. Hace inmediatamente después la infografía de cuánto costaría ser Iron Man. Güey, yo creo que nada lo hicieron por el puro gusto de decir, pinche Batman. Wey, lo hicieron por el puro gusto de la neta, güey. La neta, la reacción ingenieril. Fue de, necesitas tres veces más para ser como yo. Sí, a huevo, güey. Entonces, pues ahí te va. ¿Cuánto costaría la armadura de Iron Man? 110 millones de dólares. Nada que ver con los dos milloncetes de dólares de Batman, güey. O sea, sí, ¿no? Un millón cien del traje de Batman. No, aquí cuesta 110 millones de dólares tener la armadura de Iron Man. Y eso no incluye el reactor, güey. El reactor va por separado. El arc reactor, este reactor nuclear que mantiene con vida a Tony Stark de Iron Man, 36 millones de dólares. El exoesqueleto de titanio y oro, 10 millones de dólares. ¿Pero qué no sería oro para un exoesqueleto, güey? El oro es demasiado suave. No tengo idea, güey. Este, pues, ¿qué no es ingeniero? Ah, ¿verdad? Los jetpacks, los propulsores de las manos están hablando de 13 millones 800 mil dólares. Bueno, o sea, Carlos Slim, no te atrevas, güey, a ser Iron Man. O sea, a lo mejor puedes andar... No te alcanza. No te alcanza. O sea, a lo mejor... O sea, si te juntas con Bill Gates, tal vez entre los dos. No, güey. Yo creo que esto sí tiene que ser un pinche jeque árabe, güey. Ahí, este... O Lady Gaga, güey. O Lady Gaga. Este... Ah, es que yo quiero ser el sistema del casco, güey, pero... Los cas... Bueno, ahí, güey. No, no, no. Los 55 millones no van a alcanzar, güey. Aquí ya se la mamaron, güey. El sistema del casco dice que cuesta cuánto? 54 millones el HUD más 1.200.000 del sistema de cómputo. O sea, lo que dejas en tu casa, güey. Sí. Bueno, pues, aquí es donde se ve... Aquí es donde se ve que esto está hecho por un ingeniero. El sistema del casco y el sistema de cómputo del casco son más de 55 millones de dólares, ¿ok? Google Glasses, Google Glass, que sale en tres meses, es lo mismo, nada más tienes que poner un puto casco de metal, y es exactamente lo mismo. Vas a la tienda de juguetes, te compras el casco de Iron Man. De Iron Man y te pones tu Google Glass. Google Glass va a costar menos de 300 dólares. Cloud, Cloud Computing, por cierto. Bueno, güey, ¿qué te puedo decir? Bueno, los coches de Iron Man, eso sí. Pero no puedo volar con Google Glass. Güey, yo así, yo... Mira, este es el tipo de cosas, por ejemplo, que digo. La mansión, güey. La mansión, 25 millones de dólares. Es tan más barata que la de... Mucho más barata, o sea, Bruno Díaz tiene un castillo, güey. Bueno, la mansión, güey, es un puto castillo, güey. O sea, bueno, este... Pero, los coches, güey. ¿Estás de acuerdo que Bruno Díaz le rompe su madre? Este güey está manejando un Audi R8. Que, pues, cuesta... ¿Dónde está? Audi... ¿Dónde está? Audi R8 Spider, 152 mil dólares. El Lamborghini que utiliza Batman, cuesta mucho más, güey. Que no sé cuál es, cabrón. Ahorita lo voy a investigar. Este... Un Rolls Royce, etc. Bueno, ya para no hacerle más cuenta a esta nota. El costo total, el gran total para poder ser Iron Man en la vida real. Mil millones, 612 mil, 700 dólares. 717 mil dólares. Güey, 1.600 millones de dólares. Ay, cabrón. O 1.6 billones. Bueno, sí, ok, está bien. Son más fuertes, son más inteligentes. Ra, 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 ra. Este... Así de... Güey, güey. ¿Cómo se llama? Dios salve a ti, Malen. Ya. Este... Bueno, pues, ahí quedan las notas de las infografías. Que qué manera de perder el tiempo en un programa de tecnología. Y de hecho, este... La hizo el mismo portal, güey. De hecho, la hizo el mismo portal. Amigo, eh... Vamos con la tercera nota que será la... Que de hecho... A mí no se me hacen mal las películas de... Las de Iron Man. No, son muy buenas, güey. De hecho, en una época en que... Todas las películas de cómics... Me tenían muy desilusionado. Llegó de Iron Man 1 y fue de... ¡Wow! ¡Wow! Sí. Y hoy día están trabajando en la 3, güey. Que sale en mayo del 2003. No, la verdad es que soy fan, güey. O sea, lo único que me... Lo único que me choca... ¿Sabes qué es lo único que me choca de las películas de Iron Man? ¿Qué? Los ingenieros que van a verla. That's it, güey. That's it. O sea, fuera de eso... Güey, no sé si... No sé si opinas igual que yo, pero... Así como a la mejor de repente... Christian Bale se ve un poquito forzado siendo Batman... Mucha gente critica de las nuevas películas de Batman... Así el de... Este... La voz, güey, ¿no? Así de... Bueno, la voz es como... Fue como el... El... El gag de esta película, güey. Todo el mundo... De todas, güey. De todas. No sé, perdón. Yo no sentí tanto en las otras películas... Tanto en la burla... No, yo sí, güey. Acuérdate que había un meme desde la pasada... De la de Dark Knight... Bueno, de Dark Knight... Que había un meme de... Este... ¿Cómo era la frase? De que... Mueres... Mueres joven siendo el héroe o... O... Vives lo suficiente para convertirte en el villano. Pero había un video... Que se convirtió en un meme en internet... De... De cómo con esa voz decía esa mamada... Y era... Súper, súper popular, güey. Bueno, en fin. Pues ahí queda Batman, ahí quedan los superhéroes... Estas infografías que se ponen ahí... Por la red... Recuerden que todas las... Las ligas de las notas que hablamos en este programa... Van a estar ahí en nuestro sitio... En la daga.com... Cuando subamos este programa... Pues ahí van a poder consultar las infografías... O sea, si hay algo de Robert Downey Jr. Como Iron Man o... Ah, sí. Que justamente, güey... Christian Bale en algunos momentos se ve forzadón... Como Batman, lo admito. Pero... Robert Downey Jr. por otro lado, güey... Parece que... O sea, de verdad, güey... Para ser Iron Man... Exacto, cabrón. No, para ser Tony Stark, güey. Sí, Tony Stark. O porque... Bueno, no, es que hay una simbiosis entre... A lo mejor, parte de la magia de la historia de Batman... Es que existe una separación... De... Psicológica... De las dos personalidades. Psicológica, exacto, de las dos personalidades... De Bruno Díaz y de Batman. Y sin embargo, en Iron... De hecho, es una parte importante. Es una película. Es una parte muy importante de la historia desde el que se inventó, güey. O sea, esta parte de... Del conflicto, incluso personal. Es un conflicto, exacto. Y por un lado, mientras tienes a un conflicto verdaderamente psicológico en Batman... Por otro lado, en Iron Man... Iron Man es una... Iron Man es una historia de un güey chingón... Que se divierte siendo chingón, güey. Entonces, hay una simbiosis entre Tony Stark y... Y el hombre de metal, güey. Que a Robert Downey Jr. le quedó mandado a ser, güey. O sea, yo me imagino así cuando nació Robert Downey Jr. y lo llevaron a bautizar. Ahora te llamarás Robert. Y podrás ser Iron Man. O sea, está muy, muy hecho el papel para él. Amigo, vámonos con la siguiente nota que viene del portal MacRumors. ¿De qué nos habla esta nota, amigo? La siguiente nota. Sí, pero es que como te saltaste el orden, me tengo que regresar. Ay, güey. Nada más borra una puta pestaña y ya. Dos, güey. Dos, dos. Esta nota, como dices, viene de MacRumors. Y habla sobre el punto clave del litigio de Samsung contra Apple. Que este litigio, bueno, pues ya cada vez va creciendo y creciendo y creciendo más. Es un litigio en varios países. Entonces, de repente es como una victoria para Apple, luego una victoria para Samsung. Y es... Pero le ha ido más mal a Samsung, güey. A Samsung que a Apple. Aunque, ¿en qué país es en Australia o en Alemania donde Apple tiene que poner una disculpa pública en su portal por haber insultado, por haber dicho que los Samsung Galaxy eran una copia del iPhone? Que Apple dijo que ni madre es que lo va a hacer, pero en un país perdió y tiene que... Una de las... Creo que es en Alemania. Una de las... De las... Sus restricciones que le pone el juzgado es que tiene que hacer eso. Y dijo, Apple que ni madre. Güey, ahora neta. Ve las fotos que... O sea, cuando ves las evidencias que subió... Cuando ves las evidencias que sube Apple... Ah, bueno, no que sube. Las evidencias que está presentando Apple frente a los litigios que se están haciendo contra Samsung. Si dices, güey, neta, Samsung, no tienes... No tienes... Así, mira. Shhh. Cállate, güey. O sea, de verdad, es verdaderamente cínico, güey, la manera en como Samsung se ha fusilado los diseños de Apple. Esta primera imagen donde se ve este... Esta primera slide que presentaron los representantes de Apple frente al juzgado. Donde te hablan claramente de cómo diseñaba Samsung sus teléfonos celulares antes de enero del 2007 y después de enero del... 2006 para atrás, ¿cómo eran los celulares Samsung? Donde está el típico celular muy parecido a lo que es un Blackberry Pearl. Güey, todos vimos estos... Los criaditos. Todos vimos estos celulares. Los telefonitos de folder. Que también te iba a decir algo, güey. O sea, si se... Los de slide. Si se trata de demandas, yo no entiendo por qué Palm, con Treo, no demandó a Samsung antes del 2007. ¿Por qué Blackberry no demandó a...? Güey, pues es que ya, Palm, ya... ¿Ya qué, güey? Bueno, pero... Se le pasó el tiempo de demandar. Güey, pero en ese momento con el famoso Treo, eran un jugador importante en ese momento. Si te fijas todos estos teléfonos de Samsung, te remontan a algún otro teléfono. Por ejemplo, este de foldercito, es un Nokia. Entonces, como que Samsung no se distingue por ser el más innovador en sus diseños. Sí, no, güey. Más bien, como que va siguiendo la corriente siempre. Pero... La tendencia. Pero se les pasó un poquito con... Más bien no supo con quién se metió, güey. Pues sí. Este, ahora... Fíjate que el litigio ha estado muy cabrón, güey. De hecho, no sé si leíste este reportaje de... De Birch, que una de las cosas más cabronas que hasta ahorita ha salido, fue cuando pasó Phil Schiller al estrado como testigo de litigio y se le cuestionó... O sea, haz de cuenta, la defensa de Apple, bueno, no la defensa, el fiscal de Apple empieza a cuestionar a Phil Schiller con el teatrito que ya llevaban montado, obviamente, para el juicio y cuando le pasan la palabra al abogado de... a la defensa de Samsung, lo cuestionó de tal manera que lo obligó, como estaba bajo juramento, lo obligó a... el encabezado es un poquito sensacionalista, pero se habla de que fue obligado a soltar el secreto mejor guardado de marketing de Apple, güey. Porque el abogado le dijo, recuerde que está bajo juramento... ¿Te parece que no iré? Sí. Recuerde que está bajo juramento y tiene que decir la verdad y empieza a cuestionarlo sobre cómo Apple ha logrado posicionar sus productos y creo que a Phil Schiller sí se le salieron unos secretos cabrones, güey. Empezó a hablar de que la estrategia de marketing de Apple se ha centrado en los últimos años en pagar específicos momentos en la historia del entretenimiento popular para posicionar los productos. O sea, hablaba de que, güey, la neta, sí hacemos publicidad en televisión, sí hacemos publicidad en algunos lados, pero eso no es lo principal. Lo principal es darnos cuenta de que va a salir una... Digo, perdón por el ejemplo, pero lo principal es darnos cuenta de que va a salir una película que va a cambiar la historia del cine donde llegan unos marcianos a la Tierra y van a invadir todo Estados Unidos, le van a dar en su madre a las ciudades. O sea, el darnos cuenta de que esa nueva película con este nuevo actor llamado Will Smith va a revolucionar la historia del cine como si fuera Star Wars. Entonces detectamos que esa película que se llamó en aquel tiempo, Día de la Independencia, va a ser relevante y decir, pagamos 10 millones de dólares si la persona que salva al mundo, salva al mundo con una Mac. O sea, güey, todo el estrado, o sea, la prensa especializada, dicen que todo el mundo se queda así de, no mames, ¿qué está diciendo este güey, no? Darnos cuenta después que iba a tener un gran efecto en el campus que Grease Witherspoon con su personaje de la rubia oxigenada, iba a llegar por primera vez a Harvard y en Harvard todos son elegantes y utilizan theme pads, ¿no? Pero Grease Witherspoon con este personaje que va a marcar época en los campus universitarios de legalmente rubia, ella llega y compra una iBook de color naranjita. Entonces la gente se le quedaba viendo a Phil Schiller así como que, no mames, güey, o sea, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Pues pues resulta que al parecer Apple revela uno de sus secretos más cabrones, güey. O sea, no ha sido casualidad que en las películas más relevantes de la historia últimamente salga de repente Apple. Y Sex and the City era el fenómeno, ¿sabes de cuáles? Hablaron de dos ejemplos en específico en el litigio, hablaron de Sex and the City, maldita sea, y hablaron de una película que a mí en lo personal me gustó mucho, siento que es una película subvalorada y que ha sido muy buena. Desgraciadamente no respeto mucho a la persona que lo hizo por una pequeña cosa que hizo después que se llama Transformers, pero Michael Bay antes de meterse en Transformers hizo una película muy importante para mí que fue La Isla, güey. Y no sé si recuerdas, pero La Isla es un comercial de Apple y de Puma. Y bueno, La Isla salió de la boca de Phil Schiller decir, sí, por ejemplo, por ejemplo en películas como La Isla, ¿no? Donde pagamos para que estratégicamente se diera a entender que la tecnología del mundo perfecto era la de Apple, ¿no? Entonces siento que se le va ahí un secreto... ¿Por qué secreto? O sea... Porque, güey, Apple lo había negado anteriormente. De hecho, ese era el truco del abogado defensor porque ese fue el argumento. O sea, cuando termina esa sesión con Phil Schiller, el abogado, la conclusión del abogado fue así de, a ver, güey, ahí está, cabrón. O sea, no puede una compañía que hace este tipo de publicidad no puede hablar de originalidad. Están comprando la alusión de originalidad cuando realmente es totalmente planeado, etcétera, 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 etcétera. Digo, yo sé que tú y yo podríamos debatir como fanboys decir de, güey, pero pues tiene su mérito. A ver, ¿por qué coño no lo hizo Samsung? Etcétera, etcétera. Pero ese era el punto del fiscal justamente y creo que supo cómo sacarle un secreto, pues hasta ahora bien guardado a Phil Schiller, ¿no? Este... No sé, güey, ¿qué opinas ahí? No sé, güey. Para mí, yo lo siento que sea el secreto mejor de la historia. Yo creo que era evidente. O sea, no tienes que ser un genio del marketing para darte cuenta de esas cosas, güey. Pero, güey, es que a lo que me refiero es que el movie branding es una práctica muy común, pero es algo que se sabe, güey. O sea, se sabe que Nike dio dinero a este... Robert Zemeckis para que Marty McFly utilizaran Nike en el futuro. Pero se sabe que se pagó. O sea, se sabe que Ford pagó media película de Soy Leyenda, güey. O sea, se sabe. ¿Media? Los directores, etcétera. Habían negado. No, güey. Apple no paga publicidad. Apple no paga publicidad. Oiga, pero es que todos los güeyes de la isla usan Mac. Apple no paga publicidad. Y en un litigio con el director de marketing internacional, el vicepresidente de marketing internacional, sentado en un juzgado con un sentido curamento de decir la verdad, ¿verdad? Dice, sí, sí lo hemos hecho. Bajo protesta. Entonces, bajo protesta decir la verdad. Güey, está cabrón, güey. O sea, esa parte a mí sí me impactó. Ahora... Pero, bueno, esa parte no niega el hecho de que, bueno, Samsung era socio de negocios de Apple, tenía acceso a los diseños de Apple y sus siguientes productos, güey. Las fotos no mienten. No, no, yo no estoy peleado con eso, güey. O sea, Samsung ha hecho... Samsung hizo una mierda de... de lo que es el secreto industrial y las buenas prácticas. Creo que a todos nos queda claro que ha sido una copia y un robo de propiedad intelectual en despoblado para Apple, güey. Tenían que ser asiáticos. Oiga, oiga. Este, Extended Bee se deslinda del comentario que acaba de hacer este güey. Yo también, este, no tengo nada que ver con ese comentario que acabas de hacer, güey. Bueno, yo, yo soy, yo soy big fan de Samsung. Todo en mi casa es Samsung. Sí, pero no de los asiáticos. Oh, güey, ¿qué pedo? Todo en mi casa es Samsung, güey, pero mi teléfono es un iPhone, güey. Y sí siento que la verdad, el argumento de, de, de Samsung de decir, bueno, eh, Apple sacó un hardware que era muy fácil de copiar para todo el mundo. Híjole. Blackberry tendría un producto exitoso, este, LG tendría, este, también una copia del iPhone, Sony Ericsson tendría una copia del iPhone. O sea, todo el mundo tendría su copia, güey. Y no es así. Blackberry no estaría a punto de quebrar. Blackberry no estaría a punto de quebrar. O sea, el único que realmente tiene un clon del iPhone es Samsung. O sea, de todos los fabricantes. Bueno, HTC, te diría. No, bueno, aquí, güey, aquí hay que recordar de que después de que termine la demanda contra Samsung, sea como sea que termine la demanda contra Samsung, sigue Google con Android. Después de una serie de bromas de aquí en el intermedio que hicimos sobre el veterinario del IFE, este, el encantador de puercos, el encantador de puercos, este, amigo, pues vámonos con la siguiente nota de las que votaron ustedes. A ver, sí quiero hacer aquí una, un paréntesis para agradecer a Quetzalcóatl, a McLeod y a Anónimo por subir, este, sus notas. Muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, en primer lugar, la infografía sobre Batman. En segundo lugar, esta cuestión del litigio entre Apple y Samsung. En tercer lugar, de lo que vamos a hablar a continuación, amigo, que ahorita te paso la palabra, en... Te la regalo, güey. Yo no le tengo amor a esta explicación. Y en cuarto lugar, este, pues, bueno, lo que estuvimos platicando de Iron Man. Amigo, bueno, la nota salió en muchos lados, de hecho, fue, fue, fue grande la semana pasada. Más grande que, este, que Skype y integrado en Facebook. Sí, y de hecho, creo también que más grande que... ¿Sí supiste lo de las tarjetas de prepago de Skype y para México? No. Van a sacar para que usted pueda comprar en su Superama o bodega o Rerama más cercano. Ah, si no es en el Oxxo en mi esquina, no. O sea, van a estar las tarjetas de iTunes, las tarjetas de Farmville y va a haber tarjetas de prepago para Skype y para México, que es una estrategia muy agresiva, güey, para llegar al mercado mexicano. Creo que es algo que... Creo que se está anticipando a tener éxito Skype y aquí en México con su servicio pagado con estas tarjetas de prepago. Y lo que me encantó fue la reacción de la prensa a nivel internacional. O sea, diverge, güey. Así de... ¿Say what? ¿Tarjetas de prepago? ¿En dónde, güey? Así de... ¿En qué pinche país olvidado de Dios van a sacar tarjetas de prepago a los de Microsoft? ¿Acaso será en el Congo? ¿Acaso será en Vietnam? ¿Acaso será en Timbuktu? No, güey. En México. Y no lo podían creer, güey. O sea, de verdad, no podían creer que en México iba a haber un sistema de tarjetas de prepago. Decidió, uy, fresas, no saben de lo que se están perdiendo. Bueno, pues nada, creo que escribí un artículo al respecto de esto para el blog del SAE la semana pasada porque creo que es una nota bien relevante y nos hace ver realmente el plan secreto de... Bueno, aquí se te diría... Güey, la neta nadie se lo esperaba. O sea, la neta sí fue así de... Madres. O sea, ya con esta integración que hace... A ver, la nota es que Google mata por completo el proyecto que había de los videochats en Gmail. Este, cuando ustedes estaban checando su correo electrónico en Gmail, podían hacer un videochat. Venía en la parte de abajo de la barra la opción de los chats. Así es. A través de Google Talk. O sea, tenías que estar utilizando Google Talk y bla, bla, bla. Pero, pues bueno, el éxito que ha tenido Google con los famosos Hangouts de la red social de Google Plus, pues bueno, hace que ahora Google integre por completo la aplicación de Google Hangouts a Gmail. Ahora, esto es interesante por muchas razones, güey. Primero, porque bueno, Google está haciendo una integración de la red social en muchas aplicaciones que la gente ya empezó a entender que Google Plus no quiere jugar una... No quiere jugar una competencia en contra de Twitter. O sea, no quiere estar ni en el lugar de Facebook, ni en el lugar de Twitter. Google Plus está colocando en medio y se está colocando bien en medio, güey. ¿Cómo? Apoyándose de todo el ecosistema de Google, de Google Apps, de Gmail, etcétera, etcétera, etcétera. No sé. Yo siento que... Pasa lo que pasa con todas las tecnologías de Google que empiezan como a llenar nichos que ya estaban llenando con otras aplicaciones y entonces las empiezan a matar, a matar, a matar. Luego no sé qué también les funciona esta estrategia. Por ejemplo, Google Plus yo creo que en algún punto podría matar a Blogger. Fácilmente. Espérame, no. Es que no es en algún punto. No, me está matando. Ya se anunció que la evolución, la evolución natural de Blogger será Google Plus. Así también como la evolución de web, por ejemplo, Google Plus, perdón, Google Documents mató a Google Web con un pinche plugin, ¿estás de acuerdo? O sea, Google Web era así como que, wow, güey. Y de repente... Google Web, wow, mientras fue versión beta cerrada, güey. Pero en cuanto se empezó a abrir, güey, fue de... No, güey. ¿Qué es esta mierda? No, la neta sí estaba chingón, güey. O sea, lo que pasa es que siento que la gente... La neta, güey, no nos gusta aprender a usar las cosas, güey. Y siento que la gente que sí se metió a Google Web un rato para tratar de hacer colaboración en línea estaba muy chingón. A mí me tocó estar estudiando la maestría cuando salió Google Web. Y me tocó, güey, estar en un web. O sea, yo y mi grupo de la gente que estábamos estudiando la maestría, hacíamos un web para cada clase diferente. Entonces teníamos los apuntes de todos en tiempo real de todas las clases, güey. Y era increíble estar tomando apuntes en el salón de clases y estabas viendo como si fuera una competencia de carrera de caballos cuando todos estaban tomando notas al mismo tiempo y se iba llenando una hoja, ¿no? Pero, pues, Google mata a Google Web. O sea, Google mató a su propio producto agregando una función en Documents, güey. Entonces, en el momento en el que se puede hacer, o sea, tienes una aplicación externa totalmente autónoma que se llama Google Web donde puedes hacer esto y de repente ese diferenciador lo agregas como un feature más en Google Docs, mataste por completo a Google Web. Y en ese momento fue muy criticado, pero creo que al final del día es como Google está trabajando, güey, y le está funcionando. Y creo que es lo que están haciendo ahorita con los Google Hangouts, agregando los Google Hangouts a Gmail como una herramienta de comunicación. ¿Te gustan los Hangouts? Mucho, cabrón. Y siento que la gente no los ha entendido, güey. No has visto, güey, no has visto los Google Hangouts que... Es más, güey, no nada más me gustan, no nada más siento que fue un acierto que los hayan integrado en Gmail, sino que siento que se cogieron a la... O sea, Google se cogió a la industria del streaming y la industria del streaming no se ha dado cuenta, güey. Neta, güey. O sea, todos nos estábamos preguntando así de ¿por qué YouTube no entra a streaming? Y de hecho, como que siento que todos estábamos viendo con un dejo de desprecio a YouTube, así de ¡ay, no mames! Se durmió YouTube. Canales como YouStream, canales como LiveStream, se cogieron por completo a YouTube en streaming. Solamente que seas una celebridad o que seas una empresa muy cabrona, YouTube te va a permitir hacer streaming. Pero si no, no puedes hacer streaming. Un concepto super especial, güey. Vaya, no... Exacto, o sea, YouTube no era para streamings, ¿ok? Y de repente lo abres, o sea, lo abres y lo haces público. ¿Cómo? ¿Quieres hacer streaming a través de YouTube con tu cuenta de mortal, de simple mortal? Haz un Hangout. ¡Está de huevos, güey! De hecho, yo he estado a punto y de hecho creo que sería un buen proyecto ahora que regresamos después de nuestros 15 días de vacaciones. Yo he estado a punto de proponerte, güey, vamos a mandar a la mierda a YouStream y vamos a hacer puros Google Hangouts, güey. La neta, güey, ya los hemos probado. Están bien chingones. De hecho, bueno, estoy adelantando aquí. Y me va a matar gente de SAE cuando diga esto, pero estamos pensando en hacer algo muy interesante con los Google Hangouts pronto. No se lo pierdan. Pero ¿no has visto lo que ha hecho, por ejemplo, Jimmy Fallon en Estados Unidos? Está bien cabrón, güey. O sea, está la página del blog personal de Jimmy Fallon y lo que hace es, a ver, los que tengan Google Hangouts, los esperamos para platicar con ustedes en vivo. Vamos a estar, o sea, ves que en el programa de ese güey están los Roots tocando todas las noches. Entonces, estamos aquí comiendo, estamos a la hora del lunch aquí con los Roots en el camerino y vamos a empezar a tocar unas rolas. Métanse a este Google Hangout. Ha tenido a más de 10 mil personas conectadas en Google Hangout, pero que lo están viendo y que ellos pueden ver a la persona. Entonces, tienes un cuadro de un streaming que está, entonces dices, bueno, ok, está chingón, pero necesitas tener una cuenta de Google Plus para estar en el Hangout y para poder ver eso. ¿Y qué pasa si ahora con esta nueva integración que hacen con YouTube es tan difícil, güey, como palomear un puto cuadrito que está allá arriba que dice, transmitir en vivo por YouTube? ¡Pum! Y en ese momento se convierte en un canal streaming que está en una página de YouTube sobre la infraestructura de YouTube y puedes embeber el código y pegarlo en donde quieras y no corres sobre Google Hangouts. Es un Google Hangout, pero que está corriendo a través de YouTube. YouTube, güey, a mí se me hace un movimiento de ajedrez, güey, así, planeado con bisturí, güey, y que hicieron que la gente, o sea, los güeyes de Ustream yo siento que todavía no les cae el mente. La gente de Live Spring yo creo que estaba así de, oye, güey, ¿ya supiste que Google, los Hangouts y YouTube? ¿Eh? O sea, de verdad, güey, yo siento que la industria del streaming no se ha dado cuenta que esta integración de Google Plus con YouTube y ahora con Gmail se está cogiendo a muchos servicios, güey. Y si no, noticia de estas semanas que no están en nuestras notas votadas, ¿qué te pareció Outlook.com? Microsoft integra por primera vez en la historia todos sus servicios enfocados de correo electrónico en una sola plataforma, Outlook.com, pensada mucho para lo que viene de tablets, teléfonos, de metro, etc. Todo nube, todo nube, todo bla, 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 y de repente nos queda muy claro. Güey, Google anuncia la integración de Google Plus con Gmail y con YouTube y además, no sé si escuchaste esta otra noticia, es que güey, Google ha estado en fuego, güey. A partir del 4 de septiembre, todas las cuentas de Google Apps corporativas y educativas se convierten en Google Accounts normales. O sea, si tú tienes una cuenta arroba miasi.com o arrobaladaga.com que están bajo la plataforma de Google Apps empresariales o tantas universidades que están bajo la plataforma de Google Apps de educación, tenías ciertas restricciones. De entrada, no podías tener una cuenta de Google Plus con tu cuenta de arrobaladaga.com. Necesitabas tener una cuenta arroba gmail.com. A partir del 4 de septiembre, todas las cuentas de Google Apps empresariales o educativas son Google Accounts normales. Entonces, güey, hace todos estos anuncios Google en una semana y qué casualidad, el lunes de la siguiente semana, Microsoft. Vamos a sacar algo que se llama Outlook.com, vamos a integrar todas nuestras plataformas de comunicación en Outlook.com y además también vamos a integrar ahí Skype. No, 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 no por la publicidad, o sea, sino cada vez que Google quiere popularizar algo de sus aplicaciones, es mételo a Gmail. Pues porque el core de los usuarios está en Gmail. Gmail, es que no diría que el core de los usuarios está en Gmail, yo diría que el core de los usuarios está en Google Apps, güey. O sea, porque no es nada más un servicio de correo. La gente está utilizando la solución completa, correo, calendario. Todo el mundo, güey, tú hablas de usuario 2.0, güey. O sea, todavía hay mucha gente que tiene su correo ya, güey. Y es feliz con su correo nada más. Te la compro de que son usuarios, tal vez, básicos, básicos, básicos. Sin embargo, creo que cada vez Google lo está haciendo cada vez más y más y más fácil. Y está haciendo cada vez más fácil para más personas utilizar todo el ecosistema de Google, güey. Google Drive fue un gran avance, güey. Sí, todavía no le llega a lo mejor al nivel de Dropbox. Yo sigo siendo más fan de Dropbox. Sí. No, güey, no. ¿Por qué eres más fan? ¿Qué hace Dropbox que Google Drive no hace? No me gusta Google Drive, güey. No, mames, güey. Yo siento que es un pedo de resistencia así de... No, güey. Y aparte, ¿sabes qué me he topado mucho? Paranoia. No, no puedo tener todo concentrado en Google. ¿Qué pasa si alguien le rompe su madre a Google? No, mames. O sea, neta es así como que, güey. Es que si el día de mañana falla Google a nivel mundial, pues es porque es el apocalipsis, güey. O sea... Es porque es el fin del mundo maya, güey. Exacto, güey. O sea, neta siento que hay muchos problemas, muchos pedos de resistencia al cambio. De gente que dice, ay, no, es que me da cosa que toda mi información esté con una sola compañía que es Google. Ay, no sé, güey. Yo, yo, la neta estoy muy contento, güey. Es más, yo siento que... Estoy muy contento con Dropbox, güey. Pero, ¿qué hace Dropbox que no haga Google? No me for... O sea, es que la falta de usar, este, Docs. ¿Por qué tengo que usar Docs? Es que no tienes que usar Docs. Es que... Funciona mucho mejor usando Docs, güey. Si no usas Docs, no es... Bueno, de entrada Docs ya no existe. Ojo. Vale. Drive. Drive. Drive tiene un botón que dice, aquí, o sea, a ver, chaparro, en este disco duro virtual en la nube, puedes subir lo que quieras. Pero también puedes crear documentos, güey. Ok. Entonces, ya no es Docs, güey. Ya es Drive, donde yo puedo subir mis archivos y tener un disco duro en la nube. Pero, además, ¿qué pasa si quiero crear los cuatro tipos de formatos de documentos más habituales de todo el mundo? Documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y dibujos. Pues no... O sea, los puedo crear ahí mismo y guardarlos ahí mismo. La manera de compartir los archivos, güey, siento que es mucho más transparente que en Dropbox. Ojo, yo uso a los 12, güey. Pero más por necesidad, porque hay mucha gente dentro de la industria de diseñadores gráficos y todo, que se quedaron con la onda de Dropbox. Pero yo siento que se rompe mucho la barrera cuando dices, güey, no todo el mundo tiene una cuenta de Dropbox, pero todo el mundo tiene una cuenta de Gmail. Y si no tienes una cuenta de Gmail, tienes una cuenta de Google Account, güey. El otro día estaba con arroba Ramsa, lo puedes seguir en Twitter, arroba Ramsa en Twitter. Me estaba recordando Ramsa el otro día que hubo una ocasión que le dije, güey, solamente le tenía yo que pasar un archivo. Le digo, güey, solamente te lo puedo pasar por Dropbox. Y me dice Jaime, ay, güey, sí, yo tengo una cuenta de Dropbox en algún lado, déjamela busco. Nunca la encontró, terminó haciendo una cuenta nueva de Dropbox para que le pudiera pasar el archivo. Y la semana pasada nos pasó así de, güey, te lo paso por Google Drive. Y me dice Jaime, no lo he usado. ¿Qué necesito instalar? Nada, güey. Ah, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Drive.google.com con tu cuenta de Google. Pum, ah, ya vi el archivo, lo bajo. Esa es la magia de este pedo, güey. O sea, que ahí es donde yo siento que se lleva de calle a Dropbox. Que no todo el mundo tiene una cuenta de Dropbox, pero todo el mundo tiene una cuenta de Gmail o un Google account. La integración está muy cabrona, güey. Muy, muy, muy cabrona. En fin. Pues la noticia es que ya hay Hangouts en Gmail. Yo les aconsejo de veras a los que son geeks que no son usuarios 1.0. Pues neta, güey, entren a los Hangouts. Yo sí creo que los Hangouts vienen a revolucionar. Por ejemplo, ¿tú crees que parte de todos, no sé, seminarios, cosas que se empiecen a hacer por Internet, van a atender a Hangouts? Cursos, o sea, todo se va a ir a Hangouts. Tienes que usarlo, güey, meta. O sea, yo he estado, yo me he metido. Aparte es adictivo, güey. Métete a la parte de Hangouts de tu Google Plus y ve todos los que están en vivo públicos. Encuentras cosas tan interesantes. El otro día me metí así nada más para pendejear porque es así como live, güey. Estás viendo qué hay en ese momento. Chingate todo el ancho de barro. De qué está hablando la gente y de repente ves así de, este güey está hablando del futuro de las telecomunicaciones. ¿Quién es? Ay, güey, es el director de comunicaciones de Facebook o es el director de comunicaciones de Google o este güey está hablando de viralización de social media. ¿Quién es? Jack Dorsey. Y te metes, güey, y está Jack Dorsey así en la pinche cocina de su casa comiéndose unas azucaritas, güey, así de, a ver, tú. Así de, güey, Jack Dorsey. Imagínate a Jack Dorsey. A ver, tú, el güey de la gorra de México. ¿Qué dijiste? Y ahí puedes estar platicado con él. Que también es una propiedad que no te da tanto el stream. A ver, hablando de stream. A la gente que nos está viendo en el stream han visto... Es como videollamada con stream. Han utilizado... Es exacto, güey. Es como Skype meets Ustream meets Facebook. Ajá. Es eso, güey. Pero, pues, integrado con las herramientas que utilizamos todos los días. Es jugar a ser Dios. Es jugar a ser Dios. En fin, bueno, pues ahí queda la nota, amigo. Lo pueden ver en TechCrunch. Vamos a subir la nota más adelante con mucho gusto. La siguiente nota es toda tuya, amigo. Rapidísima, ¿no, güey? O sea, súper miscelánea, yo digo. Pues ya, avéntatela. Esta nota la tomaron... Bueno, la votaron del portal Engage. Apple reporta que en los primeros cuatro días de venta de Mountain Lion, tuvo el récord de ventas de cualquier sistema operativo OS X. Es el más exitoso hasta el momento, con tres millones de unidades. Güey, o sea... Híjole, güey. Yo resumo... Yo resumo... La neta... Yo te lo resumo a... Cuesta 19.90. Uno. Dos. Yo, la neta, lo resumo así como... Lógico, güey. O sea, no sé, a mí se me hace lógico, güey. Yo se me queda así de... Pues sí, o sea... Me queda claro que a partir de este momento, cada vez que Apple saque un sistema operativo, cada vez va a ser más relevante, cada vez se va a vender más, cada vez va a ser más importante. O a alguien le queda la duda, güey. O sea, yo se estoy así como que... ¿Y tú qué te sentías especial, güey? Ah, no, no, no. ¿De qué me hacía como más underground? El lanzamiento, ojo, el lanzamiento. El lanzamiento creo que sí, pero... La verdad, el sistema operativo está muy bien. Funciona mucho mejor el equipo con esta versión, salvo un detalle que yo lo he encontrado con el tiempo, la pila. Yo siento que la pila... No, eso, de hecho, ya hay varios reportajes en Diverge, en Engage, en Gizmodo, que hablan justamente de que el rendimiento de la batería de los equipos con Mountain Lion baja, porque trabaja más el procesador por el asignamiento de memoria dinámica. Entonces, definitivamente... Pero el equipo funciona mucho, mucho mejor. La neta sí, güey. Se siente muy bien. O sea, a lo mejor... Esa pequeña crítica que había con Lion de... Está bonito, pero es más pesado, se siente lento el equipo. Creo que con Mountain Lion lo superan muy bien. O sea, es una evolución muy buena del sistema y creo que hacia allá va la tendencia y creo que no sorprende que esta nueva forma de vender software de Apple, vender sistemas operativos... De 250 pesitos, güey. Pues no, la neta no, güey. Yo la verdad estoy feliz con el Mountain Lion, 250 pesos. A ti te salió gratis. Comprenlo, me salió gratis. A ti te salió gratis Lion, cu. A ti también, güey, ese. ¿Cuál fue el que compré? Ese era de la cuenta de developers. Snow Leopard. Snow Leopard sí te lo pasé. No, Snow Leopard yo tengo mi disquito porque... Yo también tengo mi disco. Me coincidió la fecha que te entraba en el periodo en que me enviaban el disco solo pagando el envío. Hubo dos discos que yo compré. Bueno, que la compañía compró. Los tengo por ahí, pero bueno. Amigo, pues ya vámonos con la última nota de este programa. No sin antes, güey. Tengo por ahí un par de notas que no entraron en el conteo, que son de esta semana y que nada más te las quiero recomendar. A ti y a las personas que nos ven. Bien, ustedes ubican este portal de estadísticas de tecnología que se llama Pingdom. Y bueno, Pingdom lanzó un artículo justamente ayer. Ayer lanzan un artículo muy interesante que se titula ¿Cómo esa compañía de la fruta mató a las netbooks? Entonces, hablan justamente de una serie de estadísticas que cualquiera de nosotros puede hacer en Google Trends. Sobre cómo iba creciente el consumo y la demanda de información sobre las netbooks. Y de repente en enero del 2007 sale un señor que todos extrañamos mucho y que dice This is the iPad. Y vertebra, güey. O sea, realmente hablan de cómo Apple mató el concepto de netbook. Y que... Pero te empiezan a dar unos datos bien importantes Sobre la cantidad de gente que se quedó sin trabajo. De la cantidad de millones de dólares que perdieron compañías como HP. Que le estaban metiendo al proyecto de las netbooks bien cabrón. Güey, HP le estaba apostando a que la siguiente vaca sagrada eran las netbooks, güey. O sea, el mundo va a querer netbooks de ahora en adelante. Sí. Entonces, este... De hecho, a las compañías, tengo entendido, no les convenía tanto porque eran equipos con un margen de utilidad muy, muy pequeño. Es correcto. Bueno, y pues ahí se las recomiendo para que la vean. De todas maneras, voy a subir la nota, el URL de la nota completo a la daga.com. Y otra cosa, amigo, que esta no es recomendación, sino esta más bien es en nuestra sección. En nuestra queridísima sección, fíjate, Pati. Este... De chismes de aquí, de la tecnología. Pues fíjate, Pati, que... Este... ¿Te acuerdas que hablamos de este chisme que había? De que Canon, este... Estaba regresando... Estaba pidiendo de regreso algunas de las nuevas cámaras de la Rebel T4i. Y que se estaba haciendo un pequeño escándalo porque las Rebel 4i, 4Ti, traían un... T4i, perdón. Traían una zona de grip, un caucho ahí de grip. Que todos conocemos los cauchos de las cámaras de Canon, pues son de muy alta calidad. Y esta cámara en específico, la EOS Rebel T4i, pues traía un grip... El último gran lanzamiento de Canon. Causante de una alergia severa para muchos seres humanos. Y... Pues en... Hace dos semanas que lo platicamos, güey. Lo platicamos como chisme de fíjate, Pati, que me contaron. Pero pues hoy es chisme de fíjate, Pati, lo que ha pasado, güey. Nada más... Nada más en dos semanas, Canon ha tenido que reclamar de regreso 68 mil unidades de la Canon T4i. Güey, estos son problemas cabrones para Canon, güey. O sea, la verdad, no está chistoso, güey. Y de hecho, Canon ya sacó, porque además reclamaban los equipos de regreso, pero no daban ningún comunicado oficial en su página. Está la cantidad de aparatos que han tenido que pedir de regreso que ya tuvieron que poner una página oficial dentro de su sitio para que la gente reclame el cambio de la unidad metiendo el número de serie de tu T4... de tu Rebel T4i. Entonces, pues nada, güey. Esto sí está cabrón... Canon... Yo creo que está perdiendo mucho dinero con esto. Mucho, mucho dinero. Pero bueno, ahí termina la sección Fíjate, Pati. Y ahora, para terminar el programa, amigo, vamos a hablar un poco de videojuegos. Arráncate que vas solo. Yo quiero hablar de un videojuego, güey. Este no estaba planeado, pero quiero hablar de un videojuego... Ah, trae su videojuego. ...que les quiero recomendar mucho. Este videojuego salió el 7 de agosto. Es para PlayStation Vita. Se llama Sound Shapes. Es de los juegos que salió Metal Gear. Han calificado más alto para PS Vita. Creo que el único juego que tenía 9 para Vita en general era Metal Gear. Y ahora, este jueguito que es un juego gráficamente no muy elaborado. Se puede decir que incluso de una mecánica sencilla, güey. Pero muy adictivo y muy en este concepto de juego independiente, juego de arte. Es un gran, gran juego, güey. Cuesta $14.99 en la tienda, en el PS Network. Muy, muy recomendable, la verdad. ¿Cuál es el concepto? El concepto es jugar con notas musicales a la vez que vas recorriendo un nivel. O sea, tú recorres el nivel y tu objetivo es juntar las notas musicales y cada vez que la tocas se va armando la tonada. Cada nivel o cada stage va con un beat diferente, con un sonido diferente. Está muy interesante. Tiene un constructor de niveles que te permite construir tus propios niveles. Cada vez que vas avanzando en el modo, no sé si llamarlo historia, porque realmente no es una historia, sino en el modo de misión. Vas desbloqueando más ítems que puedes usar en la parte de desarrollo. Es, este, puedes usar incluso el panel táctil trasero. Mucha de la funcionalidad para armar tus niveles con el panel táctil trasero. Está muy, muy interesante. Puedes compartir tus niveles, puedes, este, compartir los métodos. Yo entiendo que el gameplay se divide en dos, ¿no? O sea, es, digamos que los niveles es el armado de los niveles con tu estructura musical que tú vas armando. Y después el jugar el nivel con la estructura musical que armaste, ¿no? No, porque también hay niveles ya armados. O sea, hay un set de niveles armados que te digo, que van cambiando el beat. Son diferentes tipos de música, de sonido, los que vas a encontrar en cada nivel. Realmente te lo explica cómo vas a ir dando los tonos de las notas dependiendo de la altura donde las coloques. Está muy interesante. Está entretenido. La verdad es un juego que te entretiene, que te divierte, que te deja ahí queriendo más. Creo que es una muy, muy buena opción de juego. Y es, pues, como otra llamada de atención de estos desarrolladores independientes. Que están más por el concepto y el arte que a lo mejor este... Totalmente. O sea, este juego apesta a juego independiente. Definitivamente en estilo, en look and feel, en lo que me digas. Sin embargo, estaba viendo ya un documental de Soundshapes que, pues, sí, empezaron siendo un estudio independiente. Pero después Sony. Llegó Sony y... Aquí hay 800 millones de dólares. Y de hecho lo presentaron en el E3 y ganó como la promesa de juego portátil más cabrona para este año. Y está entregando. O sea, está entregando la expectativa que había hecho de ser el mejor juego de plataforma portátil. Que recuerden que por plataforma portátil no nada más está el iPhone y el iPad. También hay algo que se llama PS Vita. Y está entregando buenas cosas. Y ya se va a empezar por un interesante para el cierre del año. Bien interesante. Bien interesante. Yo la verdad no he descargado Soundshapes. Primero por que no he podido arreglar la confusión de la tarjeta de crédito con mi cuenta de PSN. Güey, cuando hackearon el PS Network se llevaron tu tarjeta. Esa es una. Y otra, este... La verdad es que yo sigo clavadazo con Metal Gear Solid. Ha sido... Estoy a punto de acabar ya, pero hacía nada. Igual y al rato acabo ya Metal Gear Solid 2. Y pienso seguir con Metal Gear Solid 3, güey. Y tengo Gravity Rush que no lo ha acabado, güey. O sea, todavía no lo ha acabado. Entonces, este... Está dando cosas muy buenas PS Vita. Ojalá que siga así. Eh, amigo, yo antes de pasar a nuestra última nota también quiero hacer una recomendación de... Pues un videojuego que todavía no sale, pero se anunció esta semana y ha generado... ¡Main in 2013! No. Y ha generado una serie de expectativas muy cabronas. Anunció una pequeña empresa que se llama LucasArts, que tiene la pequeña franquicia de Star Wars para hacer videojuegos. Acaban de anunciar un nuevo videojuego de Star Wars. Bueno, basado en el universo de Star Wars, pero que no tiene nada que ver con la historia principal de Star Wars. El juego se llama Star Wars 1313, 1313. Es una historia totalmente ajena al alineamiento de la historia. Esta es una... Es una nave que lleva una... Un... Un... ¿Cómo se llama? Un talismán de la cultura Jedi y lo tienen que entregar porque es algo muy importante. No hay como tal una premisa de qué es ese talismán. Y de repente van bajando en... En estas... En este mundo... Me van a matar los fans de Star Wars. Este mundo que el mundo por completo es una ciudad. Este... Va bajando y llega... Los atacan. Ellos tienen que llegar al nivel 1313, al nivel 1313. Y los atacan de tal manera que la nave cae más. Entonces la dinámica del juego será que tu personaje debe llegar al nivel 1313 del edificio. Para entregar este talismán. Pero, güey... Ha generado una expectativa muy cabrona. Ojalá puedan ver el teaser ahí en internet. Ya está. Pero está muy cañón porque es como Uncharted. O sea, son gráficas tipo Uncharted. Pero en el universo de Star Wars. Y con una dinámica de... 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 Gráficas y de cómo contar la historia. Tipo Uncharted, pero en el universo de Star Wars. Levantó demasiada expectativa esta semana. Búsquenlo en YouTube ahí para que vean el teaser. Star Wars 1313. Amigo, la última nota de este programa la agarramos del portal de noticias de videojuegos Joystick. Square Enix se prepara para Gamescom. Y anuncia que uno de sus principales features del show será Final Fantasy XIV. Que aquí... La noticia sí ya está vieja. Esta yo creo que fue una de las primeras noticias que posteamos hace 15 días. Porque justamente la noticia era de principios de este mes. Donde Square Enix había anunciado cuáles eran los juegos que iba a presentar en el Gamescom. Y pues el Gamescom de hecho ya se acabó. O sea, ya fue y ya se acabó. Y efectivamente presentaron Final Fantasy XIV. Un verdadero renacimiento. Que la realidad, güey, es que... No, un renacimiento real, güey. Este... La verdad, güey... Pues puta, güey. Cada vez que presentan un pinche teaser de Final Fantasy se ve cada vez más cabrón, güey. O sea... A mí la verdad... Te voy a decir franco, güey. Yo veo ahorita los teasers de Final Fantasy. Los veo y digo... Híjole, se ve tan cabrón que me da hueva jugarlo. O sea, porque, güey, es que ese juego va a ser eterno. Me va a quitar mucho tiempo. Ya no estoy en la prepa cuando podía dedicarle 80 horas seguidas a jugar un RPG de este tipo. Este... Pero bueno, para aquellos que todavía le pueden dedicar esa cantidad de tiempo a un videojuego, pues vienen cosas interesantes. ¿Qué anuncios de Square Enix me... Me llaman más la atención? ¿Te emocionan? Definitivamente, güey, Lara Croft. Lara Croft es uno de los títulos que estoy esperando este año. Soy fan de la saga principal de Lara Croft. Los videojuegos que más disfruté en PlayStation 1 fueron los de Tomb Raider. Creo que es una franquicia que valía mucho y la han dejado caer. Ahora, yo no... La primera vez que lo pude poner... Compu, güey. Bueno. Y ahora, pues, el hecho de que Square Enix, esta compañía japonesa, le haya comprado la franquicia a Eidos, la compañía inglesa, que tenía como estandarte y como ícono a Tomb Raider y Lara Croft. Era su Mario Bros., era su Sonic. Pues se fue, güey. Me llama mucho la atención justamente Lara Croft y me llama mucho también la atención Sleeping Dogs. Este juego que es como un open world, como una especie de Grand Theft Auto, pero de mafia japonesa, güey, de... Llega otro sandbox. De Yakuza, güey. Pero está interesante, güey. Es un sandbox... Güey, yo la verdad opinaba igual que tú, así de pinches sandbox son una mierda, hasta que jugué Arkham City, donde dije, ok, ya entendí cuál es el pedo de hacer un buen sandbox, ¿no? Grand Theft Auto ya para mí ya no es un buen sandbox desde hace mucho, pero Arkham City se me hizo increíble y este de Sleeping Dogs ha tenido los mejores reviews que he visto en el año. Se ve interesante, se lee interesante, entonces habrá que esperar a ver qué pasa con Square Enix. Se nos acabó el programa. Mi perro y mi gato se están matando. Se nos acabó el programa, amigo. Diez dólares a cucho, diez dólares a cucho. No, mami. De hecho, también ya se acabó mi cerveja, entonces se acabó el programa. Ah, pues, ya se acabó antes, pero tenemos que agradecer, güey, antes de ir. Ah, es verdad. Amigo, queremos agradecer... A nuestro patrocinador SAE Instituto México, la Escuela de Ingeniería de Audio número uno en el mundo, que abre su primer campus en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. Y ya funciona nuestra red. Y donde ya funciona su red. Este... Y nunca me salió la niña de noche. La verdad es que acá el señor se estuvo desvelando bastantes días ahí para echarnos la mano en SAE, este... y... ¿no te salió la niña que sale a las tres de la mañana? No, qué bueno. Dicen que es un mito, construido por una persona. En fin. Este, amigo, la Escuela de Medios Creativos Digitales más grande del mundo, no nada más de Ingeniería de Audio, también tenemos... ¿De la cual ya también funciona su página? Ah, sí, también. Recuerden que lo mencioné en el programa la semana pasada, que la página de SAE estaba teniendo algunos problemas. Ya afortunadamente funciona sin ningún problema. Me trago mis palabras de los últimos dos años. GoDaddy es una porquería. Últimamente GoDaddy ya... Güey, desde que firmó acta, GoDaddy ya chafió cabroncísimo. Desarrollo de las bandas independientes de rock en México. Y esta semana nos visitó el buen Chinto, lo puedes seguir en arroba Chinto, que además de ser profesor ahí en el SAE Institute de la carrera de videojuegos, también es el organizador del Devour, amigo. Este evento de conferencias y punto de encuentro para desarrolladores de videojuegos aquí en México. Entonces, pues se hizo una conversación muy padre. Ahorita no lo estamos haciendo en streaming, sino que se está grabando en el estudio de televisión HD de SAE Institute México. Y pues nada, ahí estoy de moderador. Y no nos transmito. Tratando. Va a estar en el canal de YouTube oficial de SAE México. Y en algún momento vamos a lanzarlo en vivo. La verdad es que, pues sí, es un proyecto ambicioso, güey. Porque la idea es de que lo estamos filmando en un estudio profesional HD, con un centro de producción HD. Tenemos una cantidad de equipo brutal, güey. Y además de... Es justamente un ejercicio... Es casi como ser de Berch. De hecho, güey, pues yo creo que en una de esas estamos teniendo un switcher, cámaras, un equipo muy similar al que se ocupa en una producción como de Berch. Y lo más importante es que, pues bueno, es un proyecto donde los camarógrafos, la gente de producción, la gente de audio, la gente de micrófonos, la gente de iluminación, todos son alumnos de ahí del SAE. Entonces nos estamos divirtiendo mucho. Encantado a mí que me hayan invitado ahí para estar moderando estos programas. Eso es Posole Digital. Entonces, más adelante, pues ahí síganme en Twitter y les pasaré las ligas para que vean estos programas que me dará mucho gusto que troleen. Para que se echen un pozolito. Así es. Pero mientras pueden seguir programando este programa, gracias al SAE, recuerden que nos pueden seguir en arroba México SAE en Twitter. Pueden ver su página que ya funciona en mexico.sae.edu. Gracias. También pueden visitarlos en Facebook, en facebook.com.sae.institut.mexico. Y pues ahí queda. Amigo, muchas gracias a todos los que nos descargaron, que nos vieron. Nos dio mucho gusto regresar a hacer este programa 140 después de dos semanas de no haberlo podido hacer. Muchas, muchas, muchas gracias. Recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter en arroba Salvador Lab. Y me pueden seguir en advince-vega. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.